Así es como era la tierra, no hace mucho, mi abuelo me enseñó varias fotografías, tranquila, pacífica, pues aquí vivirás te guste o no de ahora en adelante. ¿Sabes lo que pasó con León Trotsky? Murió con un pirouette entre los ojos. ¿Sabes lo que pasó con cualquier héroe? Desde Dorote a Don Quijote. ¿Qué fue de todos esos héroes? ¿Dónde fueron todos los héroes? ¿Sabes lo que pasó con esos héroes? Crucificalos Jeff, su propia gloria. ¿Qué fue de todos esos héroes? ¿Dónde fueron todos los héroes? Ya no hay héroes a cabo, ya no hay héroes nunca más. No más héroes nunca más, no más héroes. ¿Sabes lo que pasó con esos héroes? Crucificalos en su propia gloria. No más héroes nunca más, no más héroes a cabo, no más héroes o ya no. No más héroes se acabó. No más héroes nunca más, no más héroes nunca más. ¡Suscríbete al canal!